Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Síganos en nuestras redes sociales, siempre estamos como arroba elmuseosumaya y al mismo tiempo tenemos una biblioteca en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, alerten esa campana y sobre todo, si les gusta, compártenlo para ser una comunidad sólida donde el arte y la historia nos hermanen. En esta ocasión podremos acercarnos al universo simbólico de la vida y la muerte. Herederos de esta reflexión profunda desde la Edad Media, pues ya resignificado desde la modernidad, un artista de origen flamenco, pero que pues siguió toda una relación con la estampa Big Bones, nos entrega una obra que pudiera ser atribuida a él y que encuentra incluso analogía con una obra derivada de esta estela de un tema fundamental como el tratar de vencer a la muerte en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina. Así es que acerquémonos a este elemento de claridad, ahí donde la muerte en un esqueleto estremece a toda la población. Observemos los detalles, el preciosismo en cada uno de estos elementos que pues nos remite a una lucha que pues tenemos fallida como humanidad. Es en realidad David Big Bones, un autor que nació en Bélgica hacia 1576 y moriría en los Países Bajos hacia 1631, 1633. Estamos ante la lucha de hombres y animales en contra de la muerte y del tiempo. Una lámina de cobre pintada al óleo realizada entre 1620 y 1630. Frente a la puerta de una ciudad que aquí vemos, extramuros, aparece la muerte representada por un pequeño esqueleto que se cubre con un manto negro. Ella, la muerte, está armada con un arco y enfrenta a una abigarrada multitud que pues porta un estandarte tratando de encontrar victoria. Es también interesante pues que inútilmente se va a emprender esta lucha. El grupo está formado por hombres y mujeres de todas las condiciones sociales, desde un rey, una reina, campesinos y todos esgrimen con cualquier tipo de elemento para poder intentar vencer a la muerte. En el suelo se ven algunos cuerpos que han pues ya fenecido y han pues sufrido estos embates de la portentosa muerte. Una obra homóloga posiblemente a partir de esta lámina es aquella que comentábamos que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Aquella, esta de Buenos Aires, fue estudiada por Ángel Navarro y también en la composición se cierra hacia la izquierda un árbol con un tronco contundente. Lo vemos con esos detalles propios de la escuela flamenca. Cronos huye con su reloj de arena y detrás vemos la relación de un ángel que está en primer plano. Bueno, segundo porque Cronos está huyendo, pero este ángel está tocando una trompeta. Es la trompeta del juicio final. En el suelo se ven esparcidos instrumentos, elementos de trabajo pertenecientes a las artes liberales, compases, cuadrantes, reglas, libros, partituras. En el fondo de la composición, el paisaje ondulante que vemos allá, en el fondo, con esta copiosa maleza que también enmarca a las figuras. La obra de Museo Sumaya se desarrolla en este clima apocalíptico. Big Bons ha simplificado la representación con respecto a la obra de Peter Bruegel en el Museo del Prado y aquí este ejército de la muerte se ha reducido a una figura pequeña, pero poderosa, que ataca a la población y pues paradójicamente, como ha señalado el investigador Knipping, la figura de la muerte con su manto que flamea y su porte más terreno se ha hecho más humana. Se contraponen a sí mismo las actitudes de los hombres con las de los animales, pues mientras los hombres huyen de la muerte, aquí vemos, por ejemplo, un animal que acecha, que intenta enfrentarla con demencia. Es también interesante que esta inutilidad de la lucha nos permite calificar a la obra como un vanitas, esta relación pues se subraya con los objetos que se representan en este suelo, la bandeja, también que porta estos hombres y mujeres y que inspiraran a estas vanitas que quedaran como testimonio de que lo fundamental está en la espiritualidad, en el mundo más allá de esta vida. La obra, vemos también interesante como se basa la obra en Virgilio, Omnia Vincit, Mors Omnia Vincit, y esta relación con Virgilio en su égloga décima explicaría el sentido alegórico de la pintura, la transitoriedad de las cosas del mundo y la inevitable muerte. También es interesante poder acercarnos a través de esta disposición museográfica con un caballete que podemos, si bien muy sujeto, realmente podemos rodear. Y si podemos hacer este ejercicio, veremos que se desvela que en realidad la obra está realizada sobre una lámina de cobre, aparece una inscripción, el número 40, que seguramente deviene del propio inventario que pues refirió a esta obra y que nos muestra este espacio matérico. Interesante poder rodear las obras y que a partir de ellas nos hablen de un proceso objetual donde, más allá de la carga simbólica, estas obras de la Pinacoteca de Museo Sumaya se comparten con este espíritu diáfano de acercarnos a las sensibilidades de artistas del pasado y conmovernos hacia la profunda reflexión de lo que implica la fragilidad de la vida, el entendimiento entre los seres humanos y esta lucha perpetua que tendremos, por supuesto, perdida con la muerte eterna, pero con la esperanza de la salvación y el abrazo más allá del juicio final. Así es que desde Museo Sumaya hagamos comunidad y emprendemos esta obra atribuida a Big Bonds desde múltiples potencias simbólicas donde aquellos entramados nos hacen un urdimbre y trama de identidades que estamos seguros que podremos compartir en otros momentos a través de estos recorridos virtuales que emprenden a muchos equipos de trabajo y que se comparten gratuitamente desde todas las plataformas de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.